¿Qué es el Instituto de Ciencia y Tecnología de la República? ¿Por qué es importante para Costa Rica asistir a la cumbre Conectar las Américas? Las Américas como zona geográfica y Costa Rica es parte enteramente de ella, está transitando cada vez más hacia una economía y una sociedad del conocimiento. Conectar las Américas es parte fundamental de una estrategia de desarrollo que permitiría poner al servicio de las grandes mayorías los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y en las tecnologías de información y comunicación. Para nosotros va a ser muy importante compartir con otros países de las Américas experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas y discutir temas que sean de común interés. Y Costa Rica está muy comprometida con el desarrollo de las telecomunicaciones. ¿Qué están haciendo a favor de cerrar la brecha digital y socioeconómica en Costa Rica? Costa Rica está ciertamente muy comprometida. La señora presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, el año pasado lanzó una iniciativa denominada Acuerdo Social Digital, que tiene por propósito efectivamente cerrar la brecha digital y socioeconómica a través de un plan nacional de banda ancha solidaria, a través de un programa de cerrar brechas en las escuelas y colegios del país, comenzando de los más alejados del centro hacia aquellas poblaciones urbano marginales. Y también poder apoyar a un conjunto de centros de nutrición y de atención integral, junto con centros comunitarios inteligentes, para que la tecnología esté al servicio del ciudadano. Y finalmente me gustaría preguntarle sobre la iniciativa de la protección de la infancia en línea. ¿Qué actividades están llevando a cabo? Efectivamente hay una Comisión Nacional de Seguridad en Línea, que fue creada por la señora presidenta vía decreto y que reúne las iniciativas públicas y privadas en favor de darle mayor seguridad a los usuarios de la red, particularmente a los niños y a los jóvenes que puedan utilizar, que puedan sensibilizarse y utilizar instrumentos didácticos y educativos para tener mucho más seguridad sin perder la libertad en aprovechar lo que significa la red de redes, el uso de la Internet. Particularmente quisiera destacar que hay entidades no gubernamentales, como la Fundación Pan y Amor, como el Patronato Nacional de la Infancia, que es una entidad pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Omar Dengo, en donde estamos desarrollando materiales y actividades de sensibilización para que los niños puedan disfrutar de la Internet, pero con un mayor grado de seguridad y de conciencia sobre esta importante herramienta. Ministro Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias y para usted y todos los participantes de Conectando las Américas, un saludo de Costa Rica. Gracias.